Subsecretarios al relevo, si algún político estaba a la espera de que llegarán las campañas para ir en pos de alguno de los cargos que quedaría céfalo, será mejor que se consente en su trabajo actual, porque no será llamado. Hasta este fin de semana, tanto el gobierno del estado como el municipio de Aguascalientes han tomado la determinación de que las vacantes que deje el proceso electoral estarán cubiertas por encargados de despacho y esos encargados serán generalmente los segundos de abordo, quienes ya conocen el ritmo y los vericuetos de las funciones a desempeñar. Hasta ayer domingo se han separado del cargo Saraí Macías Salicea, titular de Medio Ambiente y quien ya despacha como diputada local, Carla Espinosa, hoy extitular del Instituto de Capacitación del Estado, el subsecretario general de Gobierno Quique Galo, Humberto Montero, secretario de Turismo del municipio, Octavio Zuna, titular de Lima, Luis Obregón, secretario de Economía del municipio, por mencionar solo algunos. En el caso de la Secretaría de Finanzas Estatal, quienes ya se frotaban las manos por el control de la tesorería, pueden regresar por donde vinieron, pues Alfredo Cervantes fue designado como candidato a regidor suplente, cargo para el cual la ley no lo obliga a dejar su cargo. Por lo que respecta, los alcaldes de Tepesalá, Asientos Rincón de Romos y San Francisco de los Romos, quienes buscarán la reelección, permanecerán al frente de sus municipios y solo harán campaña por las tardes, situación permitida por la legislación electoral vigente.